En Zapote Y en el Águila En estas dos comunidades de Pérez Celedón La Fuerza Pública, la Policía de Migración y el Ministerio de Salud Realizaron intervenciones este jueves La intención fue verificar el estatus migratorio de varias personas en la zona Esto ante rumores que trascendieron de presencia de indocumentados En estas comunidades generaleñas durante las últimas horas Los trabajos se realizaron en dos propiedades En total se abordaron cinco extranjeros Cuatro nicaragüenses y un haitiano Ninguna persona resultó detenida Venimos desarrollando una serie de trabajos en conjunto con otras instituciones En este caso, Ministerio de Salud y Migración En conjunto con Fuerza Pública estamos haciendo dispositivos en diferentes partes del cantón Esto más que todo para la regulación de ciudadanos Ciudadanos que estén migratoriamente irregular Ya se le corresponde a la migración Y el control también por parte del Ministerio de Salud La protección de la salud Y corroborar cualquier movimiento que se pueda producir a lo interno del cantón Es el objetivo de este tipo de trabajos Bueno, es parte del trabajo que ha venido realizando Fuerza Pública En realidad la salud es muy importante para todos los ciudadanos del cantón Y por ende es parte de nuestra responsabilidad Las autoridades agradecen la información de la ciudadanía generaleña Que durante los últimos días aumentó en torno a temas migratorios Sí, efectivamente, a veces hay ciudadanos que informan De que observan X cantidad de personas en tal lugar Y cuando se llega a verificar no es la información real Pero sin embargo, escuchamos las versiones de los ciudadanos Y se les agradece la información que nos suministren Y estamos trabajando para el cantón de Pérez Celedón Este tipo de labores continuará por parte de las autoridades Para garantizar la seguridad y sobre todo la salud De las personas que viven en Pérez Celedón Continuaremos con nuestros trabajos a nivel del cantón Y en conjunto con otras instituciones como lo hemos hecho antes Igual con Tránsito y con la municipalidad Ministerio de Salud Y como les expliqué antes, con migración En este operativo, ninguna persona resultó detenida Música ¡Vamos! Bится